Soy Jesús Valero, director general de Tecnalia y para nosotros estar en esta feria en Food for Future es un hecho bastante relevante. Aquí se unen todas las empresas del sector alimentario y hemos podido traer nuestra oferta para ayudar a la industria alimentaria a desarrollarse en torno a los tres grandes ejes que nosotros trabajamos. El eje de salud, el eje de alimentación saludable, el eje de sostenibilidad porque toda industria tiene que ser medioambientalmente sostenible y el eje de la digitalización que lo invade todo y como no podía ser de otra manera invade también el ámbito alimentario y será uno de los grandes impulsores de esta industria en el futuro.